Es buena, han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahí toca bien el balón, Moussa Dembélé Murata que la tiene, ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos, Mario lo están ganando Hay que festejar, terminaba el partido Fijate los jugadores, ¡la alegría! Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso Veamos otra vez ese gol Y Klopp contento, su equipo vuelve a convertir el gol Y se pone nuevamente en ventaja ¡Gol! 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 ¡Gol!